El Jefe de Estado viene acompañado del Ministro de la Producción, Ministro de Agricultura. Señor Presidente, muy buenas tardes. Presidente, solamente un saludo, estamos en vivo Panamérica. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Presidente. Muy satisfecho de poder llegar... Presidente, mi cámara está por allá, pero usted es tan amable. Allá arriba estamos en la cámara. Muy satisfecho de poder concurrir a esta primera parte del homenaje nacional a Machu Picchu y escuchar al grupo de los jaivas. Hemos hecho el mayor esfuerzo posible en subirlo más rápido. Presidente, vamos a acompañarlo en su ascenso. ¿Ha sido muy difícil ascender hasta esta zona, Presidente? Ascender no es muy difícil. Bajar es más difícil. Presidente, ¿cómo está? Bienvenido a Machu Picchu. Muchas gracias. ¿Qué tal el viaje? Lo estábamos esperando. El viaje es bueno, pero me he detenido en Anta a entregar 2.495 hectáreas con la irrigación de San Boruguaipo. Luego hemos tenido retraso, pero estamos aquí para rendir homenaje a Machu Picchu, escuchar a los jaivas y esta noche ver el gran espectáculo de luz y sonido que se ha organizado. ¿Qué siente, Presidente Alain García, cuando usted sube a Machu Picchu? ¿Es la primera, no es la primera vez que usted quede a esta ciudad sagrada? Señora, les comentaba que yo he vivido en la primera de las casas por 40 días cuando tenía 20 años. ¡Wow! Recitaba Pablo Nerud en las noches. Además, Presidente, su abuela es de Cusco también, ¿no es cierto? Mi abuela es cusqueña, de vieja familia. Nosotros por ella somos ladrón de Evara, que es una familia aposentada en el Cusco desde 1600, y todavía se guarda la segunda casa que tuvieron en la calle El Sol 310, que es técnicamente casa mía también. Pero estoy muy satisfecho de ver que el mundo vea al Perú ya no solamente como un hallazgo económico, comercial, de crecimiento, sino fundamentalmente por la enorme riqueza que tiene nuestra padre. De aquellos años, cuando tenía 20 años y recitaba Pablo Nerud aquí en Machu Picchu, y ahora que ya sube como Presidente, a veces elegido, a punto de irse de este segundo gobierno, ¿qué sentimiento le embarga, Presidente García? Enorme emoción. El mismo sentimiento me embargaba cuando, como Presidente de la República, en 1990 vine con los cuatro presidentes del Pacto Andino, y celebramos aquí una reunión para presidencializar el Pacto Andino, que gracias a eso subsistió. Pero cada vez que debo despedirme vengo a Machu Picchu, y esta ha sido una oportunidad básicamente coincidente. ¿Te traerá suerte Machu Picchu? Siempre traerá suerte al que llegue hasta aquí, esté seguro que tendrá indulgencias históricas, no religiosas, para alcanzar sus metas. ¿Y alguna vez ha pasado la noche en Machu Picchu? Porque hoy día vamos a ver un espectáculo maravilloso de luces y sonidos, ¿pero usted alguna vez ha estado de noche aquí? Bueno, no en un espectáculo, pero he vivido 40 días aquí, dentro de las ruinas. Presidente, ¿cómo se ha sentido esos 40 días viviendo en Machu Picchu, lejos del bullicio de la ciudad y respirando un aire tan puro y una energía tan fuerte que hay aquí? Bueno, a los 20 años uno no está tan en el bullicio de la ciudad. Había muchos jóvenes visitantes extranjeros, canciones argentinas, zambas, españoles que cantaban canciones de la guerra civil española, eran republicanos. Teníamos largos debates de política filosófica, anarquistas, marxistas. Y fue una bella experiencia de esas que marcan para siempre la vida, ¿no? ¿Y buscaba la energía? ¿Alguna persona cuando llegan a Machu Picchu, buscan la roca sagrada, buscan el reloj solar para llenarse? Sí, naturalmente el Intihuatana era un punto absolutamente simbólico de energía. Lo que es maravilloso es asomarse al balcón de Machu Picchu en la mañana y ver un hecho milagroso. Cuando comienzan las nubes a disiparse y tienen menos fuerza, entonces el río, el Vilcanota, comienza a llevarse las nubes y se forma un tren de nubes que circula abajo de la montaña y avanza con el río. Bueno, presidente, ¿usted ha ascendido al Guaynapicchu? En una ocasión, pero no, eso es a los 20 años. Nunca más volví. ¿Y lo haría ahora, digamos? Con calma y paciencia todo se puede hacer. Muy bien, presidente. El RPP lo está escuchando en directo, quiere darle un mensaje a todos los peruanos. Yo sé que usted ya está en sus últimos días de despedida, pero de repente ahora que celebramos los 100 años de Machu Picchu para el mundo, usted está llegando, los salvas, lo están esperando. Sí, usted los está retrasando. Tengo la enorme satisfacción de venir aquí, no en mis últimos días, sino en los últimos días de este gobierno. Este gobierno, claro, no se tiene para rato. Pero, y decirles a todos que tengan orgullo de Machu Picchu, que tengan orgullo de esta águila sideral, madre de piedra, balcón de piedra, madre de la aves sumergida. O sea, todo aquello que cantó Neruda creo que es lo más exacto que se ha dicho. Aquí, y al subir, recordaba, sube conmigo, amor americano. Vamos a descubrir las piedras secretas. Pero Neruda decía algo también que es muy hermoso. Machu Picchu pusiste piedra sobre piedra y en la base harapo. Esto fue construido por un pueblo que de alguna manera trabajaba siempre para élites. Y el camino de la libertad y la democracia es hacer que el pueblo trabaje para sí mismo. Si tuviera que decir en una frase, Presidente García, ¿qué significa Machu Picchu para los peruanos? Machu Picchu es la síntesis de la peruanidad. Es del siglo XV, pero Machu Picchu tiene la síntesis de todo aquello que representa Cuela del año 800, Chan Chan de 1300, las pirámides del Sol y la Luna del 500. Todo eso confluyó, influyó, y desde el Cusco vino hasta aquí. Y entonces, este digamos que es el último disparo de esta civilización peruana variopinta, contradictoria y diversa, pero que se expresa como su última creación aquí. Gracias, señor Presidente. Viene el Presidente Alan García, sigue su ascenso hacia esta zona. Ya está ascendiendo solo el Jefe de Estado. Y bien, lo hemos escuchado en sus palabras aquí, obviamente un poco agitado por la presión que se estaba encontrando en esta zona, ya se está acercando hasta el lugar. Lo hemos visto bastante sudado y acalorado al Jefe de Estado, obviamente por la vestimenta, el sombrero y el ejercicio de subir hasta esta zona. Se estaba entendiendo para saludar a algunas personas. Claro, obviamente los periodistas querían conversar con él, es un momento importante, pero lamentamos mucho que eso se haya dado a las 12 y 30, cuando el programa decía que a esta hora tendría que estar terminando, y bueno, el concierto todavía no se ha iniciado. Los jaibas, claro, han tenido también que esperar, suponemos, y el mundo entero, que estaba esperando esta señal de corrido, bueno, pidió que retrasar el horario. Paso a paso, porque hay que tomarlo con calma también.